¡Chavales! De los creadores de Black Vido, Avengers, Egan y Falcon y el Invierno, llegan Deadpool y Wolverine quienes se unirán para romper las reglas del multiuniverso y acabar juntos. Llega a los cines, Deadpool y Wolverine se unen para romper las reglas del multiuniverso y acabar juntos. Insiders de mediana credibilidad aseguran que Namor será un personaje importante en Marvel Zombies, la cual no olvidemos que tras el éxito y la buena aceptación que tuvo el capítulo de Zombies de What If, decidieron convertirla en una serie de cuatro capítulos clasificación R para Disney+, capítulo el cual terminó con nuestros héroes sobrevivientes llegando a Wakanda para intentar aumentar el alcance de la gema de la mente a través de una de sus antenas y de esa manera curar a todos los zombies así como Vision logró hacerlo con la cabeza de Ant-Man, que en el caso de Namor al vivir en el fondo del océano totalmente escondido de la superficie, todo indica que tanto él como el resto de talocanos aún no estarán infectados, ya que imaginen que seres capaces de respirar bajo el agua, nadar a tremendas velocidades y tener fuerza y resistencia sobrehumanas sean zombies. La serie de Acolic parece tener programada una polémica por capítulo, esta vez porque al el miembro del consejo Jedi y Adimundi haber tenido un cameo en el episodio 4, enfureció a los fans por haber roto el canon por decimoquinta vez, ya que el pelotudo tuvo su primera aparición en el episodio 1 La Amenaza Fantasma, y como esta serie está ambientada 100 años antes cronológicamente, es imposible que haya tenido un cameo, ya que en las novelas Legends especifican que su especie o sea los ecianos solo viven entre 50 y 100 años, y por lo tanto para este punto todavía ni debería haber nacido. No olvidemos que desde hace ya varios años las novelas The Legends ya no se consideran canon en el universo Star Wars, y como en ninguna película ni serie han confirmado la edad promedio de esta especie, fácilmente se podrían sacar de la manga que viven más de 150 años y problema resuelto. Pero lo que sí podría ser un agujero de Ion es que al guía Adimundi haber visto a un Sith con sus propios ojos 100 años antes de la amenaza fantasma, entonces por qué en esta película dijo textualmente que los Sith llevan extintos milenios cuando apenas tiene un siglo que vio a uno, y peor aún por qué no le dijo al consejo Jedi que Darth Maul era uno de ellos. Detalles los cuales han provocado que Diacolid ya sea el proyecto de Star Wars con peor aceptación por parte del público general, quitándole su puesto al especial de Navidad Galáctico, y esto con el argumento de que tiene inclusión forzada, un malión, actuaciones pedorras y que se están cargando el canon, mientras que la crítica profesional piensa totalmente lo contrario ya que tiene muy buena calificación, y lo más irónico de todo es que está teniendo buenos números en Disney+. ¿Alguien quiere por favor explicarme qué está sucediendo aquí? El actor que interpreta al trasero de América, o sea Chris Evans, ha respondido a la crítica del director Quentin Tarantino sobre que Luce M se basa más en los personajes que en los actores, específicamente que los actores nunca son la estrella de la película sino más bien los protagonistas, o sea que aunque suene extraño sobre todo viniendo de una persona experta en el mundo del cine, desde su perspectiva está mal que a la gente le llame la atención una película de Spider-Man, sino lo que debería de llamarle la atención y motivarlos a comprar un boleto de cine es por el actor que lo está interpretando, a lo cual Chris Evans respondió que tiene toda la razón y que justamente eso es lo bello de trabajar en Marvel, y pues que no el objetivo de un actor es dar vida a un personaje, transmitir emociones y lograr que el espectador se sienta conectado con la historia que está viendo, da igual si es un actor nuevo al cual no lo conoce ni su mamá o un actor con una gran trayectoria, el objetivo sigue siendo el mismo, de hecho justamente los procesos de casting se basan en qué actor le queda mejor al personaje y no viceversa, justamente por eso primero evalúan su físico, los entrevistan, hacen pruebas de vestuario y les piden hacer una breve actuación para ver si les queda el papel o no, no por el simple hecho de ser el mejor actor del mundo significa que cualquier personaje le quedará perfecto, y de hecho el argumento de Quentin ni siquiera aplica en Marvel Studios, ya que si a la gente en realidad solamente le importara el personaje y se la sudara por completo quien lo interpreta, no estarían tan enojados por la muerte de Iron Man, tan cerrados de que lo interprete otro actor en un posible reinicio, tan tristes de que los seis Vengadores originales ya no estén, y tan emocionados de ver exactamente al mismo personaje interpretado por actores diferentes, Ah si, es un buen punto, es un buen punto. Si en verdad a los fans del UCM no les importaran los actores, les daría enteramente igual si son recasteados sea por la razón que sea, mientras que los actores por su parte no tendrían miedo de ser encasillados con un personaje, ya que según el argumento de Tarantino entonces a nadie le importa a Robert Downey Jr. sino el único al que quieren es a Iron Man, y creo que para este punto ya quedó más claro que no es así. No solo te equivocas sino que eres torpe, y eres feo igual que tu madre. Y ahora si la noticia estelar. Cuentes de confianza aseguran que si se está llevando a cabo una tercera reescritura del guion de la película de Blade, ya que ni a los altos mandos de Marvel Studios ni al director Marshall Ali les gustó el anterior, mientras que en cuanto al nuevo será presentado este verano a los nuevos directores de la película para ver si lo aceptan o no. Y sí, escucharon bien dije nuevos directores ya que para acabar la de joder, ahora resulta que el director Gianni de Mensch tuvo diferencias creativas con el estudio y decidió abandonar el proyecto, por lo que definitivamente Blade se está convirtiendo en la nueva New Mutant. Lo quieres en una palabra o en dos, en una mierda. Lo quieres en dos, puta mierda. Aunque si lo vemos por el lado bueno al menos no le pasó lo mismo que a Daredevil Born Again, donde se dieron cuenta muy tarde que la historia no les estaba gustando e incluso ya habían terminado el rodaje cuando decidieron reiniciarla por completo, lo cual obviamente significó la pérdida de unos cuantos millones, pero regresando con Blade, esta fuente también reveló varios detalles del guion anterior, los cuales son un tanto probables que ya no sucedan, repito que porque el guion está siendo reescrito por completo, los cuales dicen... La película originalmente iba a estar ambientada en el año 1920 de Tierra 616 del UCM, que fue uno de los detalles principales que no le gustaron a Kevin Feige ya que él sí o sí quiere que esté ambientada en la actualidad, que si nos tomamos literalmente la palabra actualidad, significa que Blade estará ambientada después de The Marvels, o sea a finales de 2026, principios de 2027, o en todo caso inmediatamente después de la escena post-creditos de Eternals, donde Dane Whitman estaba a punto de tomar la espada de Evano y Blade le preguntó si estaba seguro de esa decisión. ¿Seguro que está listo para eso, señor Whitman? Pero el hecho de que esta película ahora esté ambientada en la actualidad, eso no quiere decir que no habrá flashbacks al pasado ya que son indispensables para conocer el origen de Blade, ya que en los cómics cuando su mamá estaba embarazada de él, acudió a un médico partero de emergencia para ayudarla a dar a luz, pero al final resultó que el desgraciado era un vampiro llamado Deacon Frost, quien se deleitó con ella cual hotel todo incluido mientras estaba sacando al bodoque, razón por la cual Blade es mitad humano mitad vampiro, pero odia a los vampiros con todo su ser por lo que le hicieron a su mamá y por ello los caza uno por uno. Y ojo, sé que muchos podrán creer que otra de las razones por la que esta película estará ambientada en la actualidad es porque Marvel tiene miedo de cargarse su cronología al manejar que todo este tiempo sí han existido vampiros en el UCM, y mejor optaron porque los chupasangre apenas lleguen a Tierra 616 en la actualidad para evitar agujeros de guión. No olvidemos que desde hace ya varios proyectos Marvel se ha esforzado por manejar que todo este tiempo sí han existido vampiros pero escondidos bajo las sombras, como fue el caso de la primera temporada de Loki donde Mobius dijo que la TVA ya ha atrapado a variantes vampiro, o en World War by Night donde Jack Russell reveló haberse enfrentado contra uno múltiples veces, el cual más tarde fue asesinado por el papá de Elsa Ulises Blueston y colgó su cabeza disecada como trofeo en su mansión, o en la serie de She-Hulk donde ahí sí vimos como tal al vampiro Saracen, que apuesto que Jen es fantástica y hermosa, y rica, perdón me deje llevar. Luego el siguiente detallazo es que la actriz Mia Gotte estaba programada para interpretar a Lily, pero no la demonio del infierno como la viste en el videojuego Midnight Suns, ya que ella tiene potencial para ser villana de los hijos de la medianoche y no solamente de Blade, sino nada más y nada menos que la hija candente de Drácula, belleza la cual odia con todo su ser a su papá por haberla abandonado cuando apenas era una niña, la cual puede hipnotizar a sus víctimas con tan solo verlas a los ojos, es capaz de transformarse en murciélago y puede manipular el clima como la mutante tormenta, ¿hablo con el rayo McQueen, la máquina más rápida del mundo? belleza la cual en el guión anterior iba a comandar a todo un ejército de vampiros y era portadora de la espada de ébano, lo cual le da sentido a por qué Blade conoce a la perfección las consecuencias de portarla, pero ojo, en el caso de esta actriz confirman que sí sigue activa en el proyecto, lo que no se sabe si seguirá interpretando a Lily o ya no, mientras que en cuanto al actor Marshall Ali, confirman que a pesar de todos los retrasos y reescrituras de guión, sigue totalmente comprometido con el proyecto ya que la ve como su propia Black Panther, o sea que para él va mucho más allá de ser una película, la cual si todo sale bien se empezará a rodar a finales de este año, ¡Hey! ¡Lo dudo! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú ponen en los comentarios quién te gustaría que fuera el villano de Blade, y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde subo noticias y tarugada y media, y saludos para, el Among Us mexicano, Javier Pérez, Iván Hernández, Miguel Ángel, Dylan, Cristian Pineda, Martí Gre que dice, la única incursión que quiero ver es la de Killer saludándome, y dale con eso, y Luz Ford que dice, espero que Jonathan Major sabra a su OnlyFans desde la cárcel, Ah, wow, si es, es muy negra, ¿o qué es? Indudablemente negra, así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rap, y nos vemos, a la próxima.